Buenas compañeros, aquí estamos, seguimos en la convención y hoy nos han llevado de visita a una nave, a una distribuidora informática. Aquí tenéis las imágenes. Bueno, pues aquí tenéis una auténtica, una pasada, una nave enorme, esta es una parte de ella simplemente, y te puedes perder por los pasillos viendo, como veis, cajas de multifunciones, pales enteros de multifunciones, funciones, monitores, como veis aquí, pales de portátiles, portátiles HP, monitores, Philips, es una auténtica gozada para alguien que le gusta al mundo de la informática ver tanto producto junto. Como veis aquí, pales enteros de multifunciones HP, pales enteros de portátiles HP, una auténtica gozada. Espero que se pueda transmitir lo que hemos estado viendo hoy, pero una cantidad de producto de todas las gamas, de todos los tipos de producto, desde producto de gama básica a productos más altos de gama gaming, podéis observar que nos hemos perdido por los pasillos del almacén, nos han dejado por ahí y prácticamente nos perdemos. Portátiles, las estanterías llenas de portátiles de todo tipo, portátiles gaming, portátiles de ofimática, monitores, LG, Medium, EVGA, la verdad es que una cosa increíble, ha sido una sensación, aquí tenemos las fuentes de alimentación, tenemos todo tipo de producto, incluso de electrodomésticos, y la verdad es digno de ver, me gustaría saber vuestra opinión, qué os parece esta visita que hemos hecho, qué os parece el vídeo que hemos hecho, veis de todo, un montón de marcas de Link, HP, Philips, AOC, una cantidad de variedad espectacular, como veis aquí, más portátiles, más portátiles de gamas distintas, aquí vemos portátiles Medium, que hemos visto muchísimo, HP y Medium es de lo que más, Hoyas Express, hemos visto electrodomésticos y homenaje también, en una menor medida, más Medium, más Asus, aquí gráficas, aquí tenemos las 3090, RTX 3090, hemos visto un montón de gráficas, en este caso quedaban poquitas, poquito stock, pero quedaban aún aquí en el almacén, y la verdad es que ha valido la pena la experiencia, como veis, palés enteros de gráficas, de EVGA, de fuentes, la verdad es que hemos disfrutado como enanos, estos son los gaming de HP, que también había varios palés, y la verdad es que nos han tratado muy bien, hemos podido disfrutar de todos los productos, de todo el almacén, y lo digo sin de eso, pues yo me he perdido por el almacén incluso, entre los pasillos, como veis Lenovo, AOC, la verdad es que ha habido, hemos visto de todo, Canon, había gente preparando pedidos y eso, hemos intentado molestar lo menos posible, pero sí que hemos pedido por favor que para este canal podríamos grabar las imágenes, y nos lo han puesto muy fácil, muy sencillo, y cuando las visitas se han ido y tal, nos han hecho un hueco para poder grabar estas imágenes, para poder enseñar al canal, y que vosotros podáis ver lo que es un almacén de distribución, muchas veces vemos la tiendecita, o vemos una tienda más grande, más pequeña, pero como podéis ver, las imágenes de poder entrar en un almacén con tal cantidad de producto, con tal cantidad de portátiles, de producto informático, la verdad es que nos ha dejado un poco impresionados. Como veis aquí, más portátiles Asus, que hasta ahora lo habíamos visto menos, de varios tipos y varias gamas, como en todo. Aquí estos HP Victus de gaming, más potentes, y la verdad es que es de agradecer en la convención el trato recibido hacia el canal, que nos han facilitado siempre toda la información, y todas las facilidades para poder grabar, como veis monitores de 24 pulgadas curvos, la verdad es que no sé realmente para preparar un video ahí, la verdad es que está bastante bien organizado, aunque realmente nosotros, claro, como no conocemos las ubicaciones y tal, pues nos ha costado un poquito encontrar los productos, pero una auténtica experiencia, veis, más portátiles HP, aquí Canon, aquí un montón de portátiles Asus, en este caso, un montonazo de portátiles, muchos más portátiles, y la verdad es que, es que bueno, eso, me gustaría que comentarais a ver si alguna vez habíais visto algún almacén de este tipo, si os ha gustado el video, aquí más EVGA que hemos hablado con ellos, y nos han transmitido la tranquilidad que tienen sobre el tema de las gráficas, mucha tranquilidad, nos han comentado que van a seguir vendiendo y dando soporte de la serie 3000, que no nos preocupamos en absoluto, simplemente no hay acuerdo, y no van a sacar la gama, la serie 4000, no lo van a sacar, pero mucha tranquilidad porque van a sacar nuevas familias, van a seguir trabajando para el mundo gaming, y van a seguir allí con la gama que al menos nos espera, gama 3000, al menos 3-4 años más, sin ninguna pega con novedades, y van a sacar nuevas novedades, que estemos totalmente tranquilos porque la marca va a seguir, y va a seguir a tope, mira, aquí tenemos procesadores, los iPads, iPads que no tenían mucho en esto porque los estaban esperando, estaban esperando más unidades, y como veis, aquí vamos pasando por los pasillos, y vais observando todos los productos, tóneres, tóneres de todo tipo, más gráficas, EVGA la verdad es que es una marca muy destacada allí, en este almacén, aquí más Intel, los i7 de 12ª generación, aquí teníamos i5s, y aquí van pasando todos los productos que hemos ido encontrando, TP-Link, aquí más procesadores Intel, ratones, teclados, marca Truss también, Mars Gaming, la verdad es que me resulta muy difícil nombrar a todas las marcas, Xiaomi, porque hay tal cantidad de productos que nos ha resultado muy complicado, el trato de todos los fabricantes ha sido inmejorable, nos han tratado de lujo, queda todo el día de mañana para seguir hablando con ellos, viendo cosas, y haciendo vídeos, tenemos muchos vídeos hechos que poco a poco iremos editando, y poniendo, pero tenemos tal cantidad de información ahora mismo, y de vídeos que tenemos que ordenarlos, editarlos, mirarlos un poco de ordenar, porque es muchísima información, muchísimos productos, muchísimos fabricantes, y muchísimas cosas, como veis pasillos interminables, y una tal cantidad de productos, que la verdad es asombroso, y nada, TP-Link también es uno de los productos, que había más producto, aquí los proyectores HP, que ahora mismo están muy de moda, están triunfando, porque no se van mucho de precio, están bastante bien, y seguimos viendo, un pasillo, un pasillo, ya os digo, como prácticamente, nos han dejado grabar, prácticamente nosotros solos allí, han intentado que no haya nadie, para que nosotros pudiéramos grabar, con calma, otra vez, dar las gracias, y como bien podéis ver, una auténtica pasada, poder pasear, por allí, y poder ver todo tipo, hemos visto procesadores i9, hemos visto todo tipo de tablets, todo tipo de teclados, ratones, gaming, cofimática, periféricos, esperemos eso, esperemos que os haya gustado, si queréis comentar, que os ha parecido, si esperabais una distribuidora así, si lo esperabais así, ahora vamos a ver, como embalan los móviles, como embalan los pedidos, también me ha parecido muy curioso, hemos grabado un short sobre ello, pero ahora me gustaría, que vierais el método que tienen, de embalaje, es un método, muy seguro, muy, muy, para el producto, para que vaya muy protegido, y la verdad es que me ha, me ha impactado, aquí tenéis la máquina que lo embala, es una máquina, que embala, embala todo, y va separando los pedidos, y por ejemplo, como van pasando los productos, y automáticamente, pues la máquina, los va, los va embalando, ahora veréis como va pasando, y los montores, son muy portátiles, pues quedan embalados, por la máquina, van pasando, van pasando, las cosas pequeñitas, como pueden ser pintas, que pueden ser, algún tipo de pequeñita, o algún tipo de almacenador, o algún tipo de almacenrae, de memoria, y luego, pues las cajas grandes, incluso, para que no se dañe, el embalaje original, pues también queda embalado, con unas cajas de cartón, que se van haciendo, a medida, en medio del producto, como si queréis, lo corta justo a medida, y lo va embalando, y va directamente, al camión, para repartir, con esta empresa, pues nada, esperemos que os haya gustado, esperemos que os haya gustado, para haber visto, una distribuidora por dentro, que os haya gustado, si os ha gustado, darle like, si os gusta nuestro contenido, del canal, suscribiros al canal, porque seguiremos innovando, seguiremos enseñando cosas, queremos que veáis, como funciona la tienda de informática, y todo lo que lo rodea, y que estéis informados exactamente, de todo lo que nos funciona, en el mundo de la informática, como siempre, por favor, darle like, suscribiros al canal, y os esperamos, en el próximo vídeo,